Hola a todos, bienvenidos a una nueva Autotrivia, aquí en The Dark Melody, estamos con la gente de Nameless, con Bettina y con Martín, ¿cómo andan? ¿todo bien? Ando todo bien, ¿todo bien? Tontos para sufrir acá con las preguntitas Totalmente, mirá no hay trencito Perfecto, como debe ser Hay materiales en la habitación, pero bueno, damos de cuenta que no hay nada Sí, 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 esto es un aula de clase que está repleta de cosas de Nameless Y primera Autotrivia también, con dos integrantes de la banda en un mismo ambiente, así que eso es otro ratito, hay otro récord Bien, bien, bien Bueno, nada, mientras la gente acaba viendo las reglas de la Autotrivia, les pido que me cuenten en qué anda un poco Nameless Es una banda con una trayectoria bastante extensa Ya 17, 18 años tienen uno ya, ¿no? Para 18 años, en el verano que viene, ya para los 18 Cumplen la mayoría, qué bien Anduvieron por el exterior, tocándose poquito, ¿no? Y bueno, cuéntenme qué planes tienen para el resto del año, etcétera Bueno, sí, ha sido un año, voy a contar un poquito, te hago un resumen del año El año fue uno de los más interesantes que tuvimos porque cualquiera que está en el ambiente del Rocky o del Metal, sobre todo, hoy por hoy se da cuenta lo difícil que está tocar No hay lugares, no tenemos boliches prácticamente, no tenemos lugares Y fue un año que tuvimos muchos shows, varios shows, muchos no, pero varios, sin organizarlo nosotros O sea, tuvimos una... nos llamaron para tocar la Sala Mayor del Teatro Solís Primera banda de metal que toca en el Teatro Solís en la Sala Mayor Nos llamaron, tocamos de vuelta en el Teatro Solís, una fue en enero, otra en marzo Tocamos en Agadu Que también nos llamaron para tocar en un ciclo de bandas internacionales Que no me acuerdo cómo se llama, espero que no estén las preguntas No venimos mal Y hicimos ese tour por Brasil Haciendo este... Un intercambio Un intercambio que por intermedio de la Intendencia de Canelones Y fueron todos shows que nos llamaron y nos contrataron Es muy importante eso para las bandas Y sobre todo para las bandas de nuestro género Que es difícil que te llamen con un contrato Y ahora estos días firmamos otro contrato De un show grande que todavía no puedo revelar Estamos... tenemos que estar calladitos Pero antes del final ya tenemos un show en un evento grande, grande Qué bueno, bueno, expectantes para eso entonces y movilítala Y estamos grabando, estamos terminando Estamos componiendo lo que es el séptimo disco Que por entrar estudio en cualquier momento para sacar ese séptimo disco En pleno proceso de composición ahora De tirar líneas, ideas, primeras letras y todo eso Así que bueno, en proceso creativo Buenísimo, nunca para la maquinaria entonces Llegar a siete discos en una banda de rock metal en la escena uruguaya No es poca cosa, así que felicitaciones ahí por poder... Muchas gracias Pasa que a veces también tenés el tema de la pandemia Que frenó un montón, o sea, todo el mundo No solo a bandas de nuestro género Sino a bandas de todo tipo, todo lo que es cultura Frenó mucho Entonces tenés que trabajar mucho Seguir trabajando Es verdad No, eso que estaban contando De que ya no hay lugares para tocar, etcétera Hay como una renovación ahí un poco de boliches post-pandemia Hay varios localcitos nuevos que se están usando Y se está renovando un poco todo ahí Así que esperemos que todo siga a su curso Muchos de rock pasaron la electrónica En los boliches Y está difícil agarrar ese hilo Para ver por dónde va a agarrar Porque viste que Tampoco es fácil mover mucho a la gente Claro ¿Entendés? O sea, la gente está acostumbrada Donde sea vos ponés un lugar que se llama BJ Y ya sabemos que es rock Y va a ir ¿Entendés? Y te cambian Y cambian los nombres Y bueno Hay que irse adaptando Hay que irse adaptando Es un poco acostumbrarse a los lugares nuevos Pero bueno, está Ya hay un par de bolichitos Por suerte que se están usando cada vez más Y esta vez viene por ir Sí, sí, sí Bueno, gente Arrancamos ¿Qué les parece? Vamos de derecho a la guillotina Como le digo yo Y bueno Autotriga Autotriga número 8 ya Entonces Gameless Arrancamos Bueno Vamos Arrancamos desde el final Vamos a Lo que es El último disco que han sacado Que es el disco de versiones De acá venimos Que salió en 2020 ¿Verdad? Ya hace un par de añitos Sí Sí Bueno Obviamente ustedes saben que Versionan varios artistas de música uruguaya Y Lo que voy a hacer es lo siguiente Les voy a nombrar Cuatro artistas Que versionan ahí Y me tienen que decir En qué orden aparecen En la lista de temas del disco Bien Vamos a ver Así que A ver si puede Les nombro estos cuatro La trampa Nickel No te va a gustar Rey Toro Bueno Hay una trampa ahí Hay una trampa ahí Nickel está En primer lugar La trampa en tercer lugar Rey Toro En cuarto lugar Y me está faltando uno ¿Qué más dijiste? Fueron tres ¿Qué dijiste? No te va a gustar Está En el orden que dije Es el que le sigue Si no me equivoco El tema de no te va a gustar Es el quinto Del disco Bueno A ver Esa es su respuesta final ¿Quieren debatir algo? Sí Pará Nickel Pará Lluvia de amor Sí Después La trampa es el tema tres Sí El tema cuatro es carne Sí Y después El de no te va a gustar Es el que le sigue ¿Qué? No Es el cinco El cinco Confío El señor Masterizador Y demás Bueno Entonces A ver Entonces Repetime Entonces ¿Cuál sería el orden? A ver Entonces sería El orden sería Nickel La trampa Ray Toro No te va a gustar Perfecto Correcto Aparte que Me dijiste La primera me la dijiste mal Por eso la importancia De la respuesta final Porque primero dijiste Creo que Ray Toro Antes de la trampa Me nombraste primero Por eso Porque canta el chupete Rectificación Porque en el tema De la trampa Canta el chupete Ah mirá Claro Hay trampa Y hay gole trampa Hay trampa Y hay trampa con la de Miguel Respuesta final Estuvo bien Respuesta final Dame el punto Dame el punto Pero merezco Sí, sí Un puntito completo Ray Toro es una de las próximas Que estoy tratando de convocar acá Para ver si se suma Sí, buenísima Bueno Y del final Nos vamos al principio Y vamos a su primer disco Que se llama Primero Que salió en el 2008 Según lo que tengo anotado acá ¿Cuál es el quinto tema De ese disco? Esperá Arranca Vampiro Cuesta Herida Puede ser épica Mirá Juego que es épica Épica Le pongo suspensa Ahí Sí, épica Bien Venga Vamos Mami Mataste Fue casi un tiripé Pero viene bien Y aparte Que vean Vean cómo engancho las cosas Porque la siguiente pregunta Es Sobre la banda épica Muy bien Aparte una de mis bandas favoritas Y bueno Justamente la próxima pregunta Tiene que ver con Ustedes telonearon a épica Cuando vinieron acá En el 2012 Fue eso Pero bueno Esta supongo que es bastante fácil Para ustedes Porque hubo ahí una Una cosa media rara Que pasó Ustedes iban a telonear Otra banda En ese año Que finalmente No vino Obviamente La pregunta es ¿Qué banda La banda favorita El señor Bueno Por eso ¿Qué banda era? ¿Dónde iba a ser Ese toque originalmente? ¿Dónde fue El show de épica Que terminaron abriendo En su tribuna? Bueno La banda Era Europe Este El show iba a ser En el teatro de verano De Europe El show de épica Fue en el El último show de rock Que hubo en el cine Teatro Plaza Después se volvió iglesia Exactamente Les decía Si no me equivoco Fue un 2 de octubre ¿Puede ser? ¿Dónde fue el 12 de octubre? ¿Dónde fue el 12 de octubre? ¿Ah, pero andamos? ¿Dónde fue el 12 de octubre? Si no estudió No hay puntos extra Por esas cosas Pero estaba bien Vale Para arriba Les iba a preguntar Les iba a preguntar Si tenían ese dato De que fue el último show Que se vio ahí En el plazo Sí, el último Una tristeza Haber perdido ese escenario Horrible Horrible Sí, porque aparte Después Sí, se transformó Ahí en una cuestión De estas ¿Qué sonaba ese lugar? Impresionante Muy lindo Muy copado ¿Tenés una anécdota de ese día? Vale, ahora ¿Tenés una anécdota de ese día? Viene Alejandro Nosotros habíamos hecho la prueba de sonido Y había probado sonido épica Y viene Alejandro Yo soy este quiropráctico ¿No? Este Y osteópata Y me dice ¿Te animas a irle a hacer masajes a los de épica? ¿Y acomodarlos? No jodas Antes del show de Nameless Le dije Me estás matando Alejandro Porque Simón estaba contracturado Porque no conseguían No conseguían a alguien que los acomode Y estaban todos duros No jodas Le digo Traeros por acá Que les crujo todos los huesos Pero no me hagas ir al hotel Fue genial Fue buenísima Y que bueno Y yo de última Y que bueno De última voy Pero después se arreglaron por otro lado ¿Cómo sabía el que eras? ¿Elsa sabía que eras? ¿O vos te ofreciste ahí? ¿Cómo fue? No, no Yo no me ofrecí Alguien No me acuerdo Alguien le dijo Preguntarle a Martín Porque me conocían Los de Los de Lamparielo Que creo que fue Los que hicieron El El sonido El PA Y eso le dijeron No, pregúntale a Martín Porque se ve que estaban averiguando por ahí Te mataron ahí Pero entonces fueron todos los de épica para ahí Y vos le hiciste a todos No, no, no No le hiciste nada Al final quedó en veremos nomás Pero vinieron con la pregunta ¿Quedó en veremos? Pero decían Vamos hasta el hotel En la combi Y yo decía ¿En serio? Antes de tocar Y después tocó así Con un tiranosaurio quedó Lo que yo no sé Que capaz que ustedes saben Si tenían algo más de info ¿Por qué al final no vino Europe? Porque al final fue una excusa bastante chota Que encajaron Tipo algo que No hubo la cantidad de venta Necesaria para que sea rentable Creo Nunca supe Pero me imagino Tampoco nunca hubo gran aclaración al respecto Inclusive todo lo que tuvimos que hacer Para tocar con Europe Tuvimos que mandar nuestra música Y que lo apruebe La gente de Europe ¿No? Gracias a Europe Yo soy guitarrista Yo cuando En el 88 Que salió el Out of this world El disco que más me gusta de Europe Yo tenía ese long play Que todavía lo tengo Y cuando escuchaba los otros Dije yo que iba a tocar la guitarra Se acabó Yo tengo que ser guitarrista Y gracias a Europe Es que Que terminé la música Por decirlo de alguna manera Fue el gran impulso Querer hacer eso ¿Viste? En ese show Tenía que estar Martín Sí o sí Tenía que estar sí o sí Qué garrón que no se dio Al final ese show Pero bueno Pero era el mismo día Que el de Épica Sabías que era el mismo día ¿No? Sí, claro Yo me acuerdo De hecho yo tuve Imagínate Es un público muy compartido Sí, sí, sí O sea Es difícil No del todo Pero yo por ejemplo Quería ir a los dos Y no podía ir a los dos Claro Pero imagínate 2500 personas Que fueron a ver a Épica No estarían en el Teatro Verán No, claro Sí, sí, sí Y en el Teatro Verano Entran 5000 Sí, igual Igual ya nos vamos un poco Por las ramas Pero siempre pasó Que cuando vino a Épica La siguiente vez Iba a la mitad de la gente De la vez anterior Entonces esa vez de 2012 Había mil y algo de personas Ahí en el plaza Cuando en el Teatro Verano Había estado lleno Yo lo había visto también En el Teatro Verano Fue buenísimo Tremendo Tremendo Justo estuve Pasando a un auto Y en la terminal En la terminal del puerto También Sí, sí, sí Eso fue emblemático Sí, justo ahora Hoy mismo subí un videito Ahí al canal Que es un podcast Sobre Épica Sobre los Porque cumplieron 20 años Hicieron un show Allá en Holanda Hablamos un poco De todo lo que Lo que fue Épica Para nosotros Pero bueno Vamos a seguir adelante Porque si no Nos vamos Seguimos Están tan detenidas La charla igual Vamos a Bueno Al evento Que tienen allá En su póster Este El Rock and Metal Ladies Que hostea Que se transformó Como en un evento De la casa Para Names ¿No? Este Con ya varias ediciones Hubo una de esas ediciones Que fue En la mítica Sala Citarrosa De Montevideo Acá corríjame Porque capaz que También puedo Arrarle yo En alguna pregunta Pero fue una sola edición En Citarrosa ¿No? No Dos Hubo dos Hubo dos Entonces La del año 2017 Sí Quiero que me digan ¿Qué número de edición De Rock and Metal Ladies Fue esa? ¿Y cuáles fueron Las bandas Acompañantes? Bien 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 No quiero mirar No mire para el costado Porque el otro fue Valvular Y fue después El de Valvular Fue después Ah Qué difícil pregunta 2017 El 2017 Fue la última La cita rosa Así que tiene que haber sido El 6 El 7 6 6 6 6 Bueno voy contigo Voy contigo La que lo organiza es ella Me quedo calladito El 6 Circe Nameless Y Catarse Bueno Parcialmente correcto Era el 6 Era el 6 Pero las bandas eran Catarse Valvular Y no hay Pero fue así Medio punto El 6 con Valvular Y Catarse El que tienen atrás Es el 5 Es el 5 Es el 5 Así que Medio punto ahí Pero bien Y estuve así Mirando el afiche No pude No llegué La previsia me mató Si tenías el póster Del 6 Capaz que ahí La sacaba Qué maldad Bueno Qué maldad Estuve Yo cuando armo Todas estas cosas A una Una investigación De redes De todo lo que encuentre De la banda En Google Salgo Saco preguntas De ahí Entonces Hay una página De Wikipedia De ustedes Que no sé Si la mantuvieron Si la hacen ustedes La hizo un fan La hizo un fan Sí Qué bueno Tener su propia página De Wikipedia Está bueno Es verdad Sí En la descripción General de la banda Ahí Aparecen Varias bandas Que fueron Influencia De ustedes Yo no sé Si eso Habrá sido Un texto Dado por ustedes O si lo puso El fan Como influencia Lo que sea Pero Quiero que me nombren Cuatro de las bandas Que aparecen ahí En la página De Wikipedia Como su Seguramente Estaban en la Gacetilla No tengo idea La primera La preferida La tuya Ahí está La cuna Killsuit Con Disturb No sacaría Disturb Y pondría Perfect Cycle También Evanes También Decidí Bien Disturb No estaba Por eso Me quedé pensando Ah bueno Se fue cambiando De esa información Bueno Pero la hizo otra persona Claro Me imagino De donde la sacó Que es de la Página web De Nameless Que hay una Gacetilla Informativa Que hace medio Resumen Pero quien sabe De que fecha Era Claro Pero todas las otras Que nombraron Estaban ahí Así que Otro puntito Completo Ahí Vienen Vienen Bastante Yo pensé Que íbamos A ser Menos Igual Podemos Arminar Esto En dos Minutos Si Pero no Quedan tantas Preguntas Ya Así que Vienen Bien Vamos a ver Quedan tres Vamos a ver Con las tres Que quedan Bueno Esta también Es bastante fácil Así que Deberían sacarla Vamos a un show Que también fue Emblemático De hecho Hace poco Se cumplieron años Y Hubo una Como un especial Que armaron Ahí en el lado oscuro Con videos de recuerdos Y todo Estoy hablando del show De la cuna Coil En Uruguay Que Que fue bastante Particular Por tu yeso Y por toda la La cuestión Que hubo ahí Nada Miralo 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 No Lo tenés ahí Qué bueno Falta que está filmado Por lo de la cuna Coil Sí Sí Me acuerdo Sí Estaba firmado ahí Qué bueno Sí Yo estaba ahí Obviamente Y fue un viaje Ahí Que le hicieran Todos arrapados Bueno Nada Como es tan emblemático El show Les voy a preguntar La fecha exacta De ese show Que seguro Se le acuerdan El lugar Que obviamente también Y Las otras bandas Que compartimos Con ustedes 28 de febrero La cuna Coil Cínica Catarsis Catarsis Y Naibles No Catarsis no Catarsis Cínica Sí Cínica Y Naples Era un Metal Lady Casi Sí, claro Sí Bueno Pero le faltó para El lugar Le faltó Que es lo más fácil El teatro El cine No El metro El que está ahí En 18 Casi Carlos Rollo No Le error a ellos Mato El teatro El galpón El galpón Ahí va Pará ¿Y cómo? Porque dijiste 28 de febrero Pero no dijiste el año Uh Ahí sí El año de García 2012 12 ¿No? 10 Fue en Buenos Aires 12 Fue acá Yo le voy a hacer caso a Betín 12 Fue como te quebraste Si no te acordás en qué año te quebraste No, no me acuerdo Pará 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 Empecharía No me acuerdo el año Pero Bueno muchachos Pero ¿2013? ¿2013? Ah, medio punto Medio punto No la puedo dejar contestar Te das cuenta, ¿no? Pero todo bien menos eso O sea Si no fuera Si no hubiera una regla de 100% Estaba casi ahí Las reglas son para cumplir Bueno Pero está Bien, bien igual Séptima pregunta Esta creo que es una de las matadoras Nada Vamos de nuevo A su actualidad Digamos Y a su último disco De acá venimos Quiero que visualicen En su mente La portada del disco Sí Sin mirarla por ahí No la tengo No, no está Estoy concentrándome Está muy buena la portada Como con hojas escolares Así Pero Quiero que me digan ¿Cuántos lápices Aparecen? Hola Hay uno naranja Que se le sacó la punta Esa está matadora Pero Malo Lápices Hay una lapicera también capaz Un sacapunto Una goma Una cartuchera Cuatro lápices hay Doy la respuesta yo Porque Betina No se acuerda De la portada ¿Cómo que no? Si la meto Los apos Bueno Te llegaste cortazo Cortazo Pasta Ocho Te mataste En la portada Ocho Ocho lápices Se las voy a mostrar Se las voy a mostrar Porque la siguiente pregunta Tiene que ver con fotos Que les voy a mostrar Así que les voy a compartir En este momento Vamos Y vamos a ver la portada ¿No? Porque Ahí la tienen Son Ocho lápices No me acordaba No me acordaba Ni loco ¿Me acordaba? Para mí no era un padre Para mí eran estos dos Y estos dos Dos ahí Bien 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 Con alguna Tenía que matarlo Sí Perfecto Perfecto No me preguntes Que está Sintonizando la radio Porque también Poco la sé Bueno Misora Sintoniza la radio De la portada Esa estaba tremenda También Tomando nota Bueno Vamos con la última Esta es una Que espero hacerle A todas las bandas Les voy a mostrar Distintas fotos De shows de ustedes A lo largo del tiempo Y me tienen que decir En qué fecha Y qué lugar fue Pero pará Para la fecha Tampoco los voy a matar Con la fecha exacta Pueden decirme El año nomás ¿Está? Con eso ya Se tomaría como buena Así que Va la primera Acá Esto fue Esto fue No, no, no Tocó Tocó el bajo No fue No fue La presentación No, no Si yo estoy vestida Con la ropa De esta chiquilina Eso fue El metal El El de El último Sí Sí Eso fue 2019 2019 Rock and metal Ladies 10 años 2019 Y el lugar Falto J Se ve ahí atrás Igual me lo acordaba Bien Bien ahí Rock and metal Ladies 10 años 10 años Con esto Nos ejecutes con una Fui Sí Bueno Vamos a la segunda Vamos Ay Brasil Ah sí Eso se En Brasil Gravataí Año Grito rock Año 2000 No me acuerdo Si 16 O 17 No Para No 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 Antes 2015 2015 2015 2015 Grábataí Sí Bien ahí Por la remera Fue el único show Que usamos esa remera Con el nombre del otro Y una flecha Y decíamos Donde nos pongan los equipos Al revés Que Estamos mal parados Está bueno Está bueno No me había dado cuenta De ese detrás Bueno Siguiente Ah sí 2014 La grabación Del 90% Nameless 90% acústico Sala Terminal Sala Teatro Goez La terminal de Goez Sí 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 Centro Cultural Goez Pero sí obviamente Centro Cultural Goez Ahí estábamos tocando justo Dead Memories Deslimino Acústico Y me acuerdo porque estamos con las máscaras Nos pusimos las máscaras Y tocamos Dead Memories Deslimino ¿Y qué acorde era? Y yo estaba diciendo Mi ¿Está bien? Tiene sobrado el tipo Bueno No, no, no Una cosa de pelotante Bueno, vamos a la última foto Y bueno Vienen bien Así que si meten esta Tienen puntito A ver Ah, ahí está Ansel Fez Ansel Fez 2010 ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, Florida Lo dice Betina Ansel Fez 2010 Florida Perfecto Muchachos Bueno Déjame brevemente Sumar Calculadora Pero sí, no Muy bien A ver 1, 2, 3 ¿Cuántos puntos son en total? 6 En total son 9 Con el punto extra Si les doy el punto extra Pero 1, 2, 3 4 La cuestión es esta Para obtener el punto extra Necesitan 6 preguntas Al 100% Tienen 5 preguntas Al 100% Pero como también tienen 2 2 preguntas más De medio punto En total son 6 puntos Así que 6 puntos sobre 9 Bastante bien ¡Logente! Estamos en el promedio Dijiste que nadie Pensé que iba a ser un despiole No, bien, bien Quedaron Creo que bastante altos Dentro de poco Voy a poner Y creo que están bastante arriba Así que Aparte de esto Con el pasar de los años Cada vez se vuelve más difícil Claro Ya no tenemos 20 años ¿Viste? Y además que acumulan historia La cantidad de información Ese es el problema Las bandas con más historias Son las que más me divierte Hacer la tría Porque hay cosas De más Pero bueno Espero que se hayan divertido Me encantó La propuesta es genial Alejandro Muy genial ¿Verdad? Bueno, muchas gracias Sí, las bandas se están copando con esto Y obviamente sigue abierta la propuesta A las demás bandas que quieran sumarse Así que Nos contactan Y arreglamos una nueva autopilotría Bueno, muchas gracias gente Gracias a vos Gracias a vos Esto es de tremenda ayuda Para nosotros Para los músicos Y las bandas Sobre todo en estos tiempos Que hay que tratar De generar material Porque es lo que hablábamos La tocada está difícil Hay que tener contenido ¿Viste? Hay que empezar a sacar Un adelanto Un tema Un video Creatividad Que no está fácil Bueno querido Muchas gracias Nos estamos viendo en la próxima Muchas gracias a vos Gracias a vos Por favor Que pases bien Que yo sé bien soy Que yo sé bien soy Que yo sé bien soy